El proceso de diseño es algo completamente personal y enigmático. No por nada tantos teóricos han escrito y reescrito fórmulas para llegar al clímax arquitectónico. Hola mundo, yo soy Miros Piz y el día de hoy te voy a compartir mi proceso de diseño. Quizás sorprenda a algunos, pero para mí todo empieza con una hoja y tinta. Pero no dibujo ni hago trazos, más bien escribo. De acuerdo a lo que investigué para crear el edificio, llámese casa, hospital, templo, escuela, etc. Y de acuerdo a mí como persona, comienzo a anotar todo lo que creo que debe de ser o tener el espacio que crearé. Anoto todo lo que se me viene a la mente. Algunas cosas se refieren a la forma, otras al ambiente e incluso algunas se contraponen. Al escribir todo esto comienzan a nacer ideas más tangibles, más concretas y hago pequeños bosquejos que me los recuerdan o incluso podrían llegar algo muy cercano al resultado final. Para cuando termine de escribir todo, tendré una clara idea de lo que quiero lograr con mi propuesta plástica. Incluso en algunas ocasiones hasta tendré mi concepto. Quizá haga un video explicando qué es el concepto arquitectónico. Pero básicamente el concepto arquitectónico es como el alma del diseño, al menos para mí. Y lo más importante de él es la idea generatriz, que es como el eje principal alrededor del cual se va a desarrollar el proyecto. Pero concebir esta idea no siempre es sencillo. La creatividad tiene que encontrarte trabajando. Así que me gusta escuchar música, leer, tomar un paseo. Siempre teniendo todos mis sentidos lo más alerta posible en busca de algo que resuma las características que quiero representar. Y si aún así no se me ocurre nada, pinto o dibujo cualquier cosa, nada con sentido. Por ejemplo, para este diseño yo quería lograr espacios grandes y con mucha luminosidad. Así que decidí empezar con el color amarillo que representa estas cosas. Y simplemente hacer manchas en un papel dejando que el pigmento y el agua se revolviesen y se extendiesen libremente. Y justo ahí fue cuando me di cuenta que ese era el concepto que estaba buscando. El agua. Ver deslizarse esta agua tan libremente me hizo recordar las cosas que estaba buscando para mi proyecto. Sin embargo, no estaba del todo segura. Así que cambié de color. En la otra esquina utilicé un color azul asemejando el agua y empecé a extenderlo libremente. Hasta que me di cuenta que inconscientemente estaba pintando algo. Volté el cuaderno y entonces fue cuando me imaginé las olas del mar rodeando una playa. Definitivamente lo que estaba creando era agua. Y en base a esto empecé a diseñar la forma del edificio. En esta parte lo que yo hago es abstraer la idea generatriz, en este caso el agua, en una forma plástica. Es decir, ¿cómo yo voy a representar eso? Que es algo muy similar a cuadros abstractos que vemos hoy en día. Que están representando algo pero no lo están representando directamente. Así que mi tarea es abstraer esto primero en una fase de dos dimensiones que posteriormente se va a transformar en tres dimensiones y será mi edificio. Y esto puede llevar bastante tiempo. Hago muchísimos bocetos, plantas, alzados, perspectivas. Las perspectivas me ayudan mucho porque estoy desarrollando tanto plantas como alzados. Y la forma en general en un solo gesto. Saco todo lo que hay en mi mente hasta que no se me ocurre nada más y si no me convence nada. Reviso la lista que hice en primer lugar para ver qué es lo que estoy buscando y si puedo relacionar eso con mi idea generatriz. Hasta que finalmente llega un momento en el que siento como un clic en el que la forma parece correcta. Le puedo dar un sentido con mi idea generatriz y concuerda con lo que estoy buscando. Y ahí empiezo a desarrollar el proyecto. En este caso comencé a jugar con las alturas sin ningún orden en particular pero no me estaba gustando realmente la forma. Así que traté de buscar el razonamiento de ver cómo se elevarían esos volúmenes. Y terminé restando cosas, sumando, subiendo niveles, bajando hasta que me gustó. Y esta parte es muy importante porque pasamos del 2D al 3D. Para mí las maquetas de trabajo son algo muy importante porque me ayudan a visualizar la forma que tendrá el edificio en conjunto en una forma muy conceptual. Estas maquetas se pueden hacer con plastilina, con cartulina, con cartón como lo estoy haciendo ahora y no tienen que ser perfectas. Ni siquiera tienen que ser bonitas pero sí deben de estar proporcionadas y representar adecuadamente la forma que voy a crear. Estas maquetas forman parte de mi proceso de diseño y lo más divertido de esto es que puedo mover cosas, quitar, agregar, arrancar literalmente hasta que estoy conforme con la forma. Posteriormente conformaré los espacios en plantas arquitectónicas y fachadas. Pero esto es básicamente el proceso mediante el cual yo llego a una forma general. Si esta información te ha sido útil comparte este video y si quisieras saber más de este tema déjamelo saber en comentarios. Nos vemos en un siguiente video. ¡Paz!